¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, el doctor Enrique Medina que es endocrinólogo nos va a hablar sobre la prediabetes y cómo tratarla, pues él nos va a explicar un poco, siempre hay un antes doctor, así es para la diabetes, pues él nos va a decir qué es la prediabetes. La prediabetes, como el nombre mismo lo dice, es un paso antes de la diabetes, son una gran cantidad de personas que tienen niveles de azúcar en la sangre alterado y que de no modificar su comportamiento, estas personas van a evolucionar en los próximos años a ser una persona con diabetes. La magnitud del problema es enorme, a tal punto que se considere que aquí en Nicaragua, por lo menos según un estudio que se hizo en el año 2003 por la Organización Panamericana de la Salud, el estudio CANDY reveló que en una población de Managua de más de 20 años, 13% de esa población tenía diabetes y 12% de la población tenía prediabetes. Podemos decir, a grosso modo, que por cada persona con diabetes existe una persona con prediabetes. La población, o sea, uno de cada cuatro nicaragüenses tiene que ver directamente con la diabetes. ¿Cómo se define la prediabetes? La prediabetes se define cuando una persona va al laboratorio de la mañana en ayunas, pide que le hagan un examen de azúcar en la sangre y le sale una cifra entre 100 y 126 miligramos de glucosa en sangre. Eso es diagnóstico, que tenga 101, que tenga 109, 116, esa persona tiene prediabetes. Otra forma de hacer el diagnóstico es también cuando se hace el examen en otro momento del día, a las 4 de la tarde, por ejemplo, a las 11 de la mañana, y tiene una cifra entre 140 y 200. Entonces, esa persona también tiene prediabetes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esa persona ya tiene, por así decirlo, un factor de riesgo tremendo. Y si no hace absolutamente nada, en los próximos 10 años como máximo va a desarrollar una diabetes. ¿Y tiene síntomas esto, digamos, de la prediabetes? Gracias por la pregunta, porque ese es el principal problema, que no hay ningún síntoma. La persona anda por la calle chiflando tranquilo, como que sin nada, y tiene un nivel de glucosa que ya está alterado. No tiene dolor de cabeza, no le da orinadera, no pierde peso, no tiene fatiga, no está tomando agua cada rato, ninguno de los síntomas de la diabetes. Y ahí está la peligrosidad. Esto tiene que ser buscado por el médico. O ahora, con los conocimientos populares y con la gran divulgación de los medios de comunicación social, las personas pueden determinar o sospechar de alguien que tenga factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo o cuáles son esos signos que nos podrían decir, esta persona con cuidado podría tener una prediabetes? En primer lugar, busquémoslo en las personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, de primer grado. Primer grado de consanguinidad es papá, mamá y hermano. Ahí tenemos un factor de riesgo. En segundo lugar, las personas obesas. Las personas que tienen sobre todo obesidad troncular, la barriguita de músico, que le llaman, o de contador. Esas personas que tienen obesidad troncular, tengan cuidado. Ahí hay un factor de riesgo. Luego, las personas sedentarias, por supuesto. Las personas que no hacen ningún tipo de actividad física, esas personas están a riesgo de ir ganando puntos para una prediabetes. Y las personas también que tienen unas marcas como curtido en el cuello, en los nudillos, en la axila, en la región inguinal, se les pone bien oscuro. Eso se llama acantosis nigricans. Y esa persona tiene también riesgo de tener niveles de insulina alto y ese es un signo clínico indirecto de que algo no va bien con el metabolismo de la glucosa. Entonces, como ves, son signos clínicos, pero muy, 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 hay que ir a buscarlo. Entonces, esa es una labor de los médicos. Cuando llega una persona con diabetes, llegan los familiares, los acompañantes y sobre todo llegan los hijos. Uno ve a los hijos, de que ven todos los hijos, uno dice, este chavalo puede tener un factor de riesgo de una prediabetes. Y hay que ir a buscar esa prediabetes y hacer el examen. Una vez que se determina que la persona tiene una prediabetes, el tratamiento es un tratamiento meramente conductual y de cambio a los estilos de vida. El tratamiento se basa en dos pilares fundamentales. El primero es la actividad física. Esa persona tiene que salir a caminar o hacer algún tipo de actividad física diario, mínimo 30 minutos todos los días, de lunes a lunes. El otro pilar fundamental es la alimentación. La persona tiene que tener una alimentación variada, rica en carbohidratos, con proteínas, con grasa, debidamente equilibrado. Pero tiene que comer de todo y eliminar, por supuesto, aquellos alimentos que sabemos que pueden provocar trastornos en los carbohidratos. Como son, por ejemplo, los azúcares ocultos, que vienen en las bebidas gaseosas, en las bebidas industrializadas, los panes dulces, la repostería, los alimentos ricos en grasa, que son altos en calorías. Todo eso tiene que ser suprimido prácticamente por la persona. No hay un medicamento específico para la pre-diabetes. Eso lo quiero dar bien claro porque muchos andan por ahí dando para la pre-diabetes tal o cual medicamento. No es cierto. En ningún protocolo internacional serio se contempla un medicamento para el tratamiento de la pre-diabetes. Todo habla de actividad física y cambios en los estilos de vida. ¿Y puede desaparecer, digamos? Mira, la condición, la amenaza esa de que más adelante pueda tener una diabetes no va a desaparecer. Porque cuando ya nos hacen a nosotros, ya venimos nosotros, por así decirlo, preconcebidos. En el sentido de que ya sabemos de que ese páncreas va a durar 50 años, por ejemplo. Que es el promedio de inicio de la diabetes tipo 2. Pero, ¿cuál es la importancia de detectarlo a tiempo y de tratarlo? De que si lo detectamos a los 20 años, como se está haciendo actualmente, que muchos jóvenes, hombres jóvenes o adolescentes van evolucionando rápidamente hacia una diabetes. Si nosotros agarramos a una persona en esa edad, a los 20 años, digamos, y logramos calmarlo, podemos hacer que llegue hasta los 50 años y que a los 50 años desarrolle su diabetes. Si no lo hace, esa persona va a desarrollar la diabetes a los 30 años. O sea, le estamos ganando 20 años a la enfermedad. Pero lo más importante es de que si esa persona no se cuidaba antes, que le dijeron, tenés prediabetes, cuídate, hace este, hace el otro, y no hizo nada, cuando se le aparezca la diabetes a los 30 años, usted cree que va a cambiar de actitud. No va a cambiar absolutamente nada, va a seguir su vida igual. Y la enfermedad le va a caer encima. Las complicaciones están a la vuelta de la esquina. Entonces, la importancia del tratamiento y que la persona cambie el estilo de vida es que cuando llegue a esa diabetes, a los 50 años, él se va a morir de la risa. Dice, bueno, ya me lo esperaba, vino, me tenía que tocar, me tocó. Ahora, ¿qué es lo que voy a seguir haciendo? Exactamente lo que hasta hoy he estado haciendo. Porque uno de los pilares fundamentales en el manejo de la diabetes es precisamente actividad física y una alimentación adecuada. Entonces, ahí está la diferencia de que cuando se le descubre la diabetes a esta persona, esa persona tiene un pronóstico excelente. Puede llegar hasta el final de su vida sin ningún problema. Doctor, en este caso también, digamos, pues ya usted decía la alimentación y todo esto, pero ¿de cuánto es lo normal que, digamos, si la persona se va a hacer este examen, ¿de cuánto tiene que ser lo normal para decir no sos prediabetes? No tiene diabetes uno cuando tiene glucosa en ayunas de menos de 100 miligramos. Tiene entre 70 y 100. Y si va a cualquier hora del día al laboratorio o se lo pincha el dedo que alguien le dijo, a ver, pinchame aquí, y tiene entre 100 y 140 a cualquier hora del día, no tiene diabetes esa persona. Interesante, doctor, y en este caso también, digamos, cuando le dan el medicamento tiene que ir al pie de la letra. De lo contrario, pues es lo que usted decía, avanza y te llega a hacer la diabetes, ¿así es? Así es. Si la persona no hace absolutamente nada, como cuando debemos pasar una procesión, ¿verdad? Que estamos ahí como simples espectadores, al cabo del año va a evolucionar seguro, seguro, seguro hacia una diabetes. Bueno, ¿alguna recomendación, doctor, y dónde lo pueden contactar, pues, para mayor consulta? Miren, nosotros tenemos un número WhatsApp que es 8459-2460. Ahí damos consulta gratuita a las personas que nos soliciten información o consejos sobre ello. Pueden escribirnos ese número si quieren algún tipo de información al respecto. Y estamos ubicados del Hospital Salud Integral Media Cuadra al Sur. Y tal vez la recomendación más importante es de que esta cantidad de personas, ¿qué le he dicho? 13% de personas con diabetes y 12% de personas con pre-diabetes, eso fue en el año 2003. Ahora estamos hablando de tal vez un 30% de la población nicaragüense y la suma va increciendo. O sea que no sabemos, porque no hay estudios recientes actualizados sobre ello, pero es una amenaza a la salud pública. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta importante información. Nosotras nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12.nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.